Hey, hola peña, ¿qué tal? ¿Semos peligrosos si estamos en un remake? Que no conocía yo, no me acuerdo Un remake en el que vamos a llevar armaduras, bueno, armores, bueno, robots de guerra de combate del bueno From Mission First, remake, es del 95, su primer año, cuando salió, ahora es el remake From, no, es From, vaya ya, no digo ni los títulos bien Tiene español, se ve bien el remake, coño, del 95, así como de estrategia, mmm, con robots armados, tío No me suena, eh, mira, el 95 yo aún estaba con consolas, sí, estaba con consolas, ya haríao, la verdad, claro, tío, pero Tantos juegos, nen, sería Play 2, 95 ya, Play 1 Super Nintendo, no, eso ya, aunque yo lo activé hasta tarde, eh Pero no, creo que ya no, no sería Super Nintendo, ¿no? Se puede investigar, no lo he hecho, lo cierto, estamos divagando Me puede llamar Roid, Glen, está bien, teniente, quiero decir, Roid Participo en ejercicios, ejercicios de entrenamiento como estos Gracias, me pregunto, un teniente tan joven, ¿cómo lo hizo? Bueno, voy a adelantar un poquito el palique aquí Vaya, no hay duda Wancer, llevamos Wancers Estamos montados en un Wancer El movimiento variará según el tipo de terreno Un césped En tierra En desierto También hay coberturas Más o menos, depende del terreno ¿Y esto qué es? ¿Afalto? ¿Cómo que era tón y teclado? Se puede jugar bien con el mando esto, ¿vale? Fase de jugador Ahí estamos Muévete al cuadro verde, Mandisho, ¿no, Tete? Pero todavía no puedo Muevemos la cámara Se puede poner de arriba total Creo que el clásico se veía así Creo, eh, no sé ahora ¿Tenemos zoom o algo? ¿No hay zoom? Bueno, pues nada Debería haber zoom, eh No hay zoom, tío Vale, voy para acá Tiene invertida la vista Utilizar artículos de reparación O, bueno, finalizar El enemigo no ha hecho nada A mí me han dicho que venga aquí Puedo ir más lejos, pero venga Bueno, moverse un Wancer no debería ser un problema Ya está hecho Se pueden equipar con un arma en cada mano Y armas y escudos en cada hombro Power Muy bien Oh, tío Hola ¿Cómo se mueve? ¿Se notas? Ahí está su objetivo Atacar aparecerá cuando esté dentro del alcance del arma Vale, parece que los controles Como el juego del 95 son más fáciles, ¿no? Bueno, luego En los juegos nuevos es un poquito más complejo Solo un poquito diferente Me voy a cubrir aquí Pero yo me muevo normal y el otro va volando Ya verás Mejor me voy a cubrir aquí Me dejo que venga él Nada Lo que pasa es que el primero que viene da la hostia, ¿no? O no, le doy yo, le doy yo Tenemos sistema de combate cuerpo a cuerpo Puñetazo Abajo salen estadísticas ¿Se la podemos comparar con qué? Ni idea No, no le he dado, cabrón Que no le he dado, que le he dado para atrás Será tonto, no, he desperdiciado un ataque Menos mal que no me ha hecho casi nada Tío, no puedes desperdiciar, cabrón Vale Lo elegimos Esto es arma Pam Vale, él ha fallado bastante Ahora es puñetazo Ha fallado bastante Venga, puñetazo bueno Se utilizan para concentrarle daño en un lugar Pues yo no elegí un lugar Es que tiene el torso, el brazo, las piernas, todo Cada barra está por separado Este tío está en la mierda ya de vida, ¿eh? Vale, con el arma mismo Adiós Procesador de IA se llama Inteligencia artificial de 2023 Está de moda Gran trabajo Pero no, no son los buenos, ¿no? La IA aquí es floja En el juego ya, los juegos ya mueven IA hace años, ¿no? Está moda inteligencia artificial Pero en realidad ya la tenemos ahí hace tiempo Solo que ahora se va a avanzar más O está de moda, pero nada Eh, ¿dónde me voy, nen? Voy para acá Vamos con tres jefes ahora, me parece Uy, 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 el jefe que viene a por nosotros Espera que me escondo, jefe, a veras ¿A que no me ves? Ostias Pues le doy un puñetazo de bienvenida, jefe Ahora Ha fallado Toma Le he dado en la ingle ¿Para qué me voy a mover? ¿No? Venga, seguimos Ahora te disparo Toma Ops A ver, eh, si no te mueves no es divertido, ¿no? Pero no, ¿para qué? Otro puñetazo Falla mucho Yo no fallo Está reventado de piernas No tiene piernas No tiene piernas Me voy a mover a su espalda Que no tiene piernas Eh, ¿a que no me ves? Ah Peña, que tenemos el restaurar El... Reparar, eh Reparar el torso El brazo derecho Que lo tengo fatal Venga, va, disparo Buah, está reventado Reparar el torso Ah, coño, pero no tiro Me he dejado, me he dejado un ataque Pero va bien, va bien Fue muy bien Reventado Jefe Eh, no bromeaba, en verdad Se estaba conteniendo No lo hice a propósito Ah, amigo Se ha contenido, dice Un poquito de historia Muy bien Y después de esto Avanzaremos a algo ya más real Misión completada Y luego ya se empieza lo que es la campaña, ¿no? Detalles de la misión Abordar un submarino Muy bien, pues bueno, no está mal From... Mission first For... Mission first No, from, from... Karen Conejo 1 Karen, eh... ¿Quién le ha puesto el nombre de Conejo? Karen Conejo Eh, por favor Que me dará a todos Conejo Eh, a ver... Karen Conejo ¿Cómo se ve Conejo? No ve a nadie la Conejo Tío, es que es verdad Conejo 1 Aquí perro, aquí lobo, aquí conejo No se preocupe, estaré bien Es su prometida Es su prometida Lo sé, gracias Roid Soy yo, eh Es mi prometida Sí, ya sigue avanzado la historia No me he enterado Esta fábrica... ¿Qué sucede, Karen? Conejo ¡Mi conejo! No puedo Esto no está bien ¿Eh? Repórtese ¡Ahí va! Buah, le han salido aquí Cuatro enemigos de golpe Cuatro Wancer Wancer Hay que sacar de ahí a Karen Eh... ¿Qué es esto, hombre? Con mando va bien este juego Fase del jugador Fase del jugador ¡Mierda! Me parece que no nos va a dar tiempo, eh ¿Qué artículos tenemos para reparar? Ya está Finalizar Se mueve muy poco espacio Tío Pase del enemigo ¡Uf! Está rodeada Conejito Conejo Conejo La primera vez hace un piloto No me disparo ¿Eh? ¿Y este quién es? ¿De los malos? ¡Hostia! Me la van a reventar, eh ¿Pero esto qué es, tío? ¡No jodas! ¡Tors! ¡Dios! ¡Contré guantazo! ¡Me quedo sin Karen! ¡Resista, dice! ¡Pero si es tu prometida! ¿Por qué le llamas así? ¡No, retrocedan! ¡Ha sido usted, tío! ¡A tu prometida! ¿Por qué dice, hombre? No tenemos ningún arma de lejos Sería lo suyo, eh Pues muy mal, tete Jodido Me parece que esto es parte de la historia Y no se puede evitar No puedo andar más para adelante Sin salir O sea, me salgo del terreno ¡Dios! ¡Adiós! A lo mejor sigue viva ahí dentro ¡Ha explotado! Digo, a lo mejor sigue viva ¡Ha explotado y todo, tío! ¡Se acabó! Había avanzado mi historia, eh Tenía una prometida Y ha durado poco ¡Venganza, no ahora! ¡Vaya tela, tío! ¡Qué putada! Voy a llevar a los tres así en fila, ¿verdad? Voy a llevar a los tres así en fila, ¿verdad? Bueno En trío A lo máximo que me dejen avanzar ¡Que no estoy cubierto! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Venga, va! A ver ¿Son las mismas armas que antes? Pagará por esto, sí ¡Ola! ¡Pero si son súper flojos! Son más flojos que la IA con la que hemos entrenado Hemos empezado al principio O sea, Karen llevaba una armadura muy floja ¿Para qué le das eso? Son flojitos, tío ¿Cómo pueden acabar con Karen tan fácilmente? ¿A dónde la habéis mandado, pedazo paquete? Ya te vale ¿Puedo atacar de aquí? ¿Cómo? ¡Hola, pone! ¡Hola, que tenía arma! ¡Tenía otro arma! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Opa! Pero eso no hubiera servido para salvar a Karen, ¿no? Muy mal, paquete Claro, hay otra gente y tienen otros... Otras armas Ibis ¿Qué es Ibis? Escopetón Y este bailo remata ¿Eh? Bueno, da igual Que vayan viniendo en fila Un puñetazo en la cara Toma Son flojos, tío No me hacen casi ni daño, tío Puñetazos No fallan, no sé No hace tanto daño Pero bueno, al menos no fallan Pero bueno, al menos no fallan Eh... yo estoy aquí, ¿no? Pero voy a ir aquí Y... puñetazo ¡Ala, he fallado! He fallado el puñetazo Pues mira, ya no digo no falla el puñetazo Sí falla también Vale, este no sé dónde va a ir Bueno, aquí Oye, qué poca vida, ¿no? Son ellos, son ellos Digo, qué poca vida estoy viendo Son ellos Eh... bueno, vale, Ibis En todo el pie, tete Estos son más duros Son más duros Pero no pueden contra mí, ¿no? ¿Dónde está el...? Ahí arriba Ponte aquí Atácale, wey Pap Uno menos Venganza Viene más Viene otro, viene el jefe final Ibis Venga, otro menos Bueno, peña Pues hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Y para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito Vamos a vengar a conejito, ¿vale? Voy para acá Espérate Atacar Pap Este está costando más Pero nada Misilero de mierda De que es blandito Igual Me pongo aquí Atacar Ibis Sin brazo Es que le está dando en el brazo No, molaría poder elegir el torso El brazo Donde darle, ¿no? No lo estamos eligiendo Este desde aquí no puedo atacar Creo Pues vamos a repararlo Este está entero En serio, ¿qué hago contigo? Nada No puedo hacer nada Finalízalo Pap Ahí Vale El torso Habría que ir a por el torso Claro, sería muy fácil elegir torso Y ya está Si se revienta el torso Mueren, da igual Las piernas, los brazos Da igual El torso, claro Importante, sí Es normal Como que retrocedan What the hell Que va a explotar esta mierda Oh fuck Incidente, ¿qué pasó ahí, tío? Bueno, pues Nos vemos en el siguiente día Si habéis jugado a este antes Os molará rejugarlo Si no, bueno Sería algo sencillo Hoy en día Lento con los robots Está chulo Se ve como... Sencillo, ¿no? Pues nada Os lo dejo preparado Para que lo sigáis vosotros Un año después En una especie de coliseo Estamos aquí en pelea ya Mira, pues variedad, ¿eh? Super puñetado En un coliseo O sea... Battle Royale, no Battle Royale, no Uno contra uno Peleas de bots en un coliseo Wáncer avanzado Esto mola Y le da otro rollito al juego Si va variando así Estará bastante bien ¡Aló! Me han reventado Uf, titi Me parece que esto estaba hecho para perder, ¿eh? También Mercenarios y tal Y yo aquí entrenando Bueno, a reclutarme Y seguiremos la historia por otro lado No voy a volver Ahora Para vengar a Karen ¡Ay! Claro, tío Mi conejito Muy bien Nos vemos Ahí se quedó Adiós Adiós